Pónganlo así como está, no sé cómo abrir este segmento, así que ustedes pónganlo como ustedes quieran. Bienvenidos a Códigos desde Adentro, hoy con Sebastián Oriozabalas, espero haber dicho bien su apellido, él es el flamante Ministro de Agricultura, no, del Agro y la Producción. Agro y la Producción de la provincia, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, si bien sos joven y estás estrenando cargo, venís hace mucho tiempo trabajando en el ámbito de la producción misionera, Sebastián. Sí, en el sector rural vengo ya hace casi 9 años, 10 años más o menos, y como funcionario de la provincia, tres años dentro del Ministerio como subsecretario, así que bueno, ya he transitado un poco el sector. Brevemente, ¿cuál es tu formación? Sé que venís de la zona de San Javier, zona cañera. Yo estudié Antropología en la Universidad de Buenos Aires, después me vine, me volví a la provincia hace 10 años, a San Javier, ahí tengo chacra, y bueno, ya alquilaba casa acá y demás, así que empecé, entre la chacra, empecé a llamar una consultora, y como consultora empecé a trabajar mucho en una vinculación directa con municipios, con el sector agrícola, agropecuario, a través de consultorías con el Ministerio de Agricultura de la Nación, en su momento, y bueno, y eso me fue acercando mucho a la provincia, al gobierno de la provincia, a la gestión articulada con los entonces Ministros de Agricultura o del Agro y la Producción de la provincia, y eso me fue llevando a vincularme, y bueno, de militancia política desde la universidad, digamos, siempre. Uno dice Antropólogo, Ministro del Agro y la Producción, sin embargo está muy relacionado, porque uno espera por ahí un ingeniero agrónomo, es verdad, o forestal, por decir un rubro, pero el antropólogo está relacionado directamente desde el estudio conceptual con el hombre, con la tierra, y esa relación que los une, ¿no? Exactamente, nosotros, yo vengo comentando como a modo de resumen, la antropología estudia el desarrollo, estudia los grupos, estudia al hombre, a través de la interacción social en pequeños grupos, y nosotros trabajamos con el desarrollo de la ruralidad a través de productores, de familia de productores, y de las familias de productores reunidos a través, en casos particularmente de misión, a través de cooperativas, de asociaciones. Entonces, la antropología nos brinda un montón de herramientas de análisis que son sumamente fructíferas para participar. Obviamente, dependemos y necesitamos a los técnicos más vinculados al área, o a las áreas, digamos, que son los veterinarios, los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos, pero bueno, armamos creo que un equipo interdisciplinario de trabajo que es muy positivo para el sector y con una mirada definitiva un poco más amplia. Bueno, ¿los desafíos, Sebastián, para esta nueva gestión que te toca presidir como Ministro del Agro? Bueno, los desafíos son varios. Yo intento mencionar un poco, yo como subsecretario trabajé en un área transversal, que era el área de planificación y financiamiento. Entonces, fuimos trabajando con todos los sectores productivos. Lo positivo de eso fue que fuimos teniendo un diagnóstico, un panorama, y de hecho una planificación con cada uno de los sectores. Entonces, no es que vamos a trabajar sobre un sector agroindustrial o agroalimentario por sobre otro, priorizando uno sobre otro, sino que vamos a arrancar por el trabajo sobre ejes transversales, que yo creo, con el conocimiento que he tenido dentro de la gestión del Ministerio, que son falencias desde hace un tiempo ya, que son, por ejemplo, el fortalecimiento de los equipos técnicos territoriales. Es fundamental que nosotros podamos generar espacios de trabajo integrados por ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales. En el sector donde se desarrolla la actividad, no posadas. En el sector donde se desarrolla la actividad. Volver a fortalecer esa vinculación y ese seguimiento territorial, pero también brindándole una mirada más amplia a los técnicos que van a ser parte de ese, que el ingeniero agrónomo pueda hacer una evaluación más amplia de la producción y no solo quedarse con analizar una enfermedad o un sistema productivo específicamente, o lechuga, o lo que sea, sino poder permitir que también vayan incorporando herramientas más amplias de análisis que puedan ir justamente tomando necesidades y llevándolas a los otros profesionales que integran. Así que, bueno, tenemos dividida la provincia en 6 zonas y en esas 6 zonas vamos a ir armando equipos técnicos interdisciplinarios completitos. ¿Eso nuevo? ¿Lo de las 6 zonas es ahora lo que nos estamos viendo? Sí, es una rediscusión que hemos tenido. Originalmente el INTA tenía definida a la provincia en 5 zonas agroecológicas homogéneas y nosotros en un trabajo de planificación que hemos efectuado con el vicegobernador y todos los ministerios de la provincia entre los fines de 2016, hemos rediscutido esas 5 zonas y hemos armado 6 zonas, microregiones le llamamos nosotros porque son técnicamente un concepto específico, teóricamente, que es la microregión y bueno, a partir de ahí es lo que nos vamos a utilizar como diagramación de trabajo y de planificación. ¿6 zonas que producen una caña o una forestación hierba o se produce todo en las 6 zonas? No, algunas cuencas, claro, hay cuencas que están particularmente caracterizadas. En la zona centro se concentra, por ejemplo, la producción de té. La zona central de la provincia, cuando nosotros hicimos esa división, la hicimos incluso por cuencas productivas, con todo lo que es el relegamiento aéreo de las distintas actividades productivas y fuimos poniendo en el mapa, entonces se ve claramente en las zonas donde hay prioridades en las actividades productivas. Pero también están armadas con varios indicadores. El DNBI, o sea, necesidades básicas insatisfechas, cantidad de productores, caracterizaciones productivas o cuencas productivas que hay en determinados lugares, las cuestiones culturales y sociales que caracterizan las zonas. Bueno, hay varias variables que tomamos para justamente poder hacer esa división. Bueno, es muy temprano para preguntarte esto, pero bueno, ya venís con un trabajo previo en el agro como subsecretario de Planificación y Financiamiento. ¿Cuál es la realidad hoy de las cuencas productivas? ¿Y qué crees vos que hace falta para que despeguen? Bueno, en general la mayoría de las actividades de la provincia son actividades que por suerte no tienen techo en términos de producción, en términos de demanda. Lo hemos visto en los últimos tiempos con la hierba, cómo ha aumentado ampliamente el consumo interno a nivel nacional, incluso a nivel provincial, pero también se ha empezado a desarrollar el mercado exportador con un muy buen nivel de desarrollo. Nos pasa con las producciones más pequeñas, con la lechería, es un nivel de producción que no tiene techo, la demanda supera ampliamente la oferta, la producción de azúcar mascavo, azúcar rubio, todas esas pequeñas producciones, bueno, la producción hortícola bajo cubierta, que nosotros tenemos muy poca producción del autoconsumo del misionero, que es de producción local, sobre todo en algunas actividades como el tomate, el morrón. Esa es una materia pendiente, ¿no? Autoabastecernos, todavía estamos lejos. Exactamente, ir logrando el autoabastecimiento, por eso digo, los techos son tan amplios que nosotros tenemos que ir fortaleciendo, que es otro de los ejes transversales que yo te mencionaba, que es la agregación de valor, la industrialización de las distintas cadenas. Y nosotros lo hemos implementado con algunos ejemplos muy concretos en el sector apícola, en el sector de azúcar rubio, de generar pequeñas industrias que le permitan a las cooperativas, en 25 de mayo, por ejemplo, en la sala de extracción apícola, le permitan a los productores juntarse en las cooperativas, hacer la extracción de la miel, fraccionar la miel, y en términos con todas las habilitaciones, las condiciones bromatológicas y sanitarias adecuadas, empezar a pensar en un mercado, porque ahora hoy están en condiciones justamente de entrar al mercado. Entonces, bueno, tenemos que el desafío del mercado también, que es otra de las acciones transversales, que es buscar nuevos mercados y nuevos horizontes para esos productos que van generándose a través de ese valor agregado, de esa industrialización, y que nosotros podamos ir penetrando con volúmenes, calidad, en condiciones adecuadas. Económicamente, ¿el misionero de qué producción vive? Más allá que plante o no, ¿del tabaco, de la yerba, del té? ¿Cuál es el orden de producción? ¿Cuáles son los productos madres que estamos exportando? No, en términos productivos o de PBI, que es uno de los indicadores que tomamos nosotros, es la forestación. La forestación en términos de PBI, pero bueno, es en términos de PBI, porque atrás de eso también hay grandes empresas como Arauco, como Papel Misionero, como Grupo Mundo. No, muchas familias. Claro, que son menos concentradas, pero igual tiene un impacto fuerte. Después la yerba. En volumen de cantidad de productores tenemos al tabaco con más de 13.000 productores, después viene la yerba, después en... Ahora, si hablas con cualquiera, creo que te va a decir la yerba antes que el tabaco, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos mayor cantidad de productores de tabaco que de yerba, en términos de volumen. De hecho, somos la provincia argentina con mayor cantidad de productores de tabaco. Más que salta. Más que salta en cantidad de productores, no en volumen. Y después el té, que tenemos más o menos con 40.000 hectáreas, debe tener unos 4.000 productores. Y bueno, después de ahí tenemos la combinación, obviamente, de las producciones dentro de una misma chacra, ¿no? Donde tenés té, yerba, coinciden en algunos casos también con tabaco. Después tenemos actividades ganaderas también, que son parte de eso. Parte de esa diversificación productiva que tiene el productor con actividades pecuarias y agrícolas, digamos. ¿Qué pasó con la cuenca lechera y algún intento que hubo de producción de cítricos? Son dos extremos, leche y naranja. No, la producción lechera o la producción de lácteos en Misiones es una producción que está creciendo muchísimo, se está consolidando con muchísima fuerza. Nosotros la estamos intentando despegar de la zona específica de lo que es el Alto Uruguay, que es donde se concentra, y empezando a desarrollar algunas micro cuencas. Una la estamos poniendo y potenciando en San Ignacio, con la cooperativa en Bareté, que ya empezaron a hacer queso y están teniendo un excelente resultado. Y también, como te digo, con una demanda muchísimo mayor a la oferta que ellos pueden ofrecer. Así que el techo es tan grande que nos encontramos, la mayoría de las cooperativas hoy se encuentra con un embudo industrial. O sea, tenemos que empezar a ampliar la industria y, obviamente, fortalecer la producción primaria para que su productividad sea y le genere mayor rentabilidad. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en eso. Y el sector citrícola está creciendo, la verdad que, por suerte, la cooperativa citrícola, que es la que concentra la mayor parte de los productores, es una cooperativa que ha logrado muy buenos convenios o contratos, en realidad, con Coca-Cola, en su fuerte, que es la producción de jugos. Hoy ellos, a través de la compra de un clarificador, que han hecho hace unos años atrás, han logrado penetrar y le venden a Coca-Cola con muy buenos contratos de venta. En lo que es jugos, ha caído, obviamente, la producción a nivel nacional. En un momento donde, a nivel nacional, la citricultura está bastante desmejorada en su condición de comercialización. En misiones, con la producción de jugos, ha ido potenciándose. Y, bueno, de hecho, está bien. Obviamente que hay circunstancias o momentos específicos donde se encuentran en una coyuntura de problemas de financiamiento, pero que son circunstanciales de 30 días, de 60 días, y que el mercado financiero lo complejiza porque tenemos tasas muy altas. Entonces, ahí con el Estado, obviamente, desde el Estado estamos acompañando mucho a la cooperativa. Pero es una cooperativa que hoy tiene 4 contratos que superan los 4 millones de dólares para venta de jugos con Coca-Cola, específicamente. Más allá de lo que vende por fuera de eso. Viste que hay una frase que se repite mucho cuando vas a la Feria Franca o vas al mercado concentrador o al mercado central. Tal producto, papa, por ejemplo, cebolla, no, no, eso no se puede producir en misiones o la tierra no va. ¿Hay algo que no se pueda producir en misiones, técnicamente hablando? No, no, no. ¿Podemos producir todo si queremos? Podemos producir todo. ¿O mayor o menor calidad? Hay alternativas. Por ejemplo, el arroz, el mejor arroz acá es el arroz de secano, para zona seca, no para zona de agua como sucede en Chaco, como hay en Corrientes principalmente. Pero actividades, hay absolutamente todo. Hoy hay cuencas, yo en la provincia de Córdoba, en la gran cuenca de maíz, perdón, de maíz, no, de maní, por ejemplo. Pero en misiones se ha hecho maní tradicionalmente, de hecho las comunidades en Biahuaraní hacen maní tradicionalmente como parte de su producción. No hemos desarrollado cuenca, pero acá se ha hecho... Sí, 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 las cuencas tomateras acá en Misiones son buenas. Hemos tenido... Cebolla no, decime que cebolla no, porque cebolla traemos a otro lado. No, no, acá se hace cebolla morada, sí, 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 sí. No, no, no hay producciones en Misiones, salvo algunas de frutas, que esas sí son complicadas, o que necesitan un tratamiento muy sofisticado, que a veces complejiza un poco la producción, como es el caso de la ciruela. Hay algunas producciones que son complejas, pero después en general podemos decir que no hay grandes complicaciones. ¿Usted ve el monitor allá? Que dice 1.35. Me están... Le están pasando preguntas al mono. Ah, está bien. Le tiran dos preguntas. Le quieren exponer, me parece, Sebastián. Pregunta del mono. Y son dos. Vamos a descontracturar un poco. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la asada? Porque mucha antropología, mucha producción. No, no, no. Yo también tengo callos en la mano. Yo también tengo callos. No, 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 no. Yo también tengo callos. Mirá, el avirome me hizo callos. ¿Cuándo fue? No hace mucho para el jardín de casa. No, ¿para la producción? No, para la producción hace mucho. ¿Abandonaste? Abandoné hace mucho tiempo. Está bien, está bien. ¿Por qué viste que algunos vienen y te dicen, no, no, la semana pasada? No, no, hasta el jardín. Hasta el jardín llegó. Y la otra. Esta sí la mató. Pero he cargado mucha caña al lomo. Me han visto los muchachos de San Javier cargando caña y subiendo. ¿Producís caña en tu chacra? Sí. Bueno, la soberanía alimentaria, que es una política de Estado de la renovación del gobierno. Es una política de Estado. Nosotros vamos a seguir tendiendo a eso. Yo fui contando un poco una política vinculada a lo que es soberanía alimentaria, vinculada a la producción de carne bovina. Es una política que vamos a estar presentando el viernes con el gobernador de la provincia, vinculada al desarrollo de una empresa y el sostenimiento de la actividad dentro de la provincia, para que la actividad ganadera se haga íntegramente dentro de la provincia. O sea, ir generando herramientas. Así que, bueno, la vamos a estar presentando el viernes. Claro, es algo que no hablamos porque nos focalizamos mucho en la producción verde y no por ahí en la ganadera, ¿no? Más allá del tabaco, la yerba, la forestación, todavía podemos, desde la huerta de casa, seguir produciendo para autoabastecernos, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental, digamos, el pequeño productor lo hace. ¿Tienen técnicos que capacitan al vecino, que tiene un patio para...? Sí, eso en realidad por ahí en términos... ¿Más con el INTA? No, no, más con la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, con Marta Ferreira, que ellos sí han generado una política más desde la zona urbana, exactamente, de la microproducción. Así que, bueno, ellos sí han generado y tienen un montón de técnicos profesionales, ingenieros agrónomos que están trabajando en ese proceso de capacitación a los productores o a los vecinos que quieren hacer pequeñas producciones. Bueno, Luis Basterra, decime si está bien, es el Ministro de Producción de la Nación. ¿Lo conocés? Lo conozco, hemos estado hace dos meses justo charlando bastante en lo que fue el intercambio de los equipos técnicos del Frente de Todos, que desde la provincia de Misiones fuimos cinco referentes. Y, bueno, justo Luis coordinaba o era el mediador, digamos, de la mesa de lo que era producción y trabajo y ahí estuvimos, ahí, después cenando, estuvimos con una charla bastante fuerte. Yo ya lo conocí hace tiempo a Luis. Luis. O sea, es alguien que viene de la producción. Viene de la producción. Es chaqueño, pero vive en Formosa hace muchísimos años, conoce la agricultura familiar, conoce a los pequeños productores, conoce el perfil del misionero, del productor misionero. Eso quiere decir, si viene a Misiones el Ministro de... Ha venido a Misiones varias veces. Sabe que producimos. Sabe que producimos y, sobre todo, él tiene una política clara que la viene planteando en relación a las economías regionales y va a generar herramientas para las economías regionales, visibilizando el rol de la familia, de la agricultura familiar y de los pequeños productores y fortaleciendo las acciones asociativas vinculadas a eso. El gabinete de la provincia, ¿cómo lo definís? Bueno, estamos... ¿Cuál es la relación con los ministros nuevos, especialmente? No, el gabinete, bueno, tenemos una excelente relación, la verdad que una excelente relación con todos los ministros, estamos en una charla permanente, sobre todo los que estamos más vinculados, algunos ya los conocemos de antes, porque yo al ser funcionario, y después del gabinete propio del ministerio, estamos en una charla con algunos cambios necesarios, necesarios, digo, porque yo me fui de subsecretario y estoy poniendo un nuevo subsecretario, el subsecretario de ganadería se fue porque es concejal en 2 de mayo, junto con el ingeniero José Luis Garay, que se fue de intendente, así que bueno, hay cambios que son necesarios y otros cambios que lo estamos charlando con el gobernador y con el vicegobernador a ver qué impronta ellos quieren que nosotros vayamos generando para el ministerio, que es una impronta muy activa, de mucho trabajo, de mucha presencia en territorio, de todos los funcionarios. Un ministerio lindo para conducir, ¿no? Sí. Por lo que toca. En lo personal a mí me encanta, me encanta la vinculación, la relación con la familia de productores, el compartir, siempre uno va a la chacra a visitar a los productores y sos súper bienvenido, siempre te invitan a comer, tenés que dedicarle mucho más tiempo, sí, sí, aparte tenés que siempre ir con el tiempo porque te invitan a comer y no podés decirle que no. O sea, que a Malanda pide si podés llevar un día a la recorrida. Sí, 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 como quieras. Además, fuimos con Oscar hace poco y con todo el grupo y estuvimos comiendo un guisa, la verdad que siempre somos muy bienvenidos en todos lados y nos reciben con mucha amabilidad y el productor, el de a pie, es un productor muy agradecido de esa visita, de ese compartir. La gorra de códigos te damos, Sebastián, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué la producción primaria y la política, separados en este caso, no son aburridas? La producción primaria... O la producción en general. O la producción en general y la política. La política nos brinda a nosotros un acercamiento con todo, con el productor, con la gente, con el solucionar problemas que es lo que nos permite a nosotros. Y la producción primaria es lo que nos da el sustento de vida a todos los misioneros, a todos, y lo digo desde la recaudación, desde el trabajo, desde el desarrollo y desde la generación del empleo, en todos los términos. Sebastián Obrío Zavala, Ministro del Agro y la Producción de la Provincia. Muchas gracias a todos por la visita. No le pegó el precio de la bandioca.